Muy buenas amigos de IMAGIN Televisión, soy Juanjo Franco y hoy nos hemos trasladado hasta la Secretaría General Iberoamericana donde Luciano Basapolo va a dar la conferencia sobre el ALBA-TCP. Acompáñenme. Para el jardinero que ama sus flores, el gusano es lo mejor, pero en el cantero que es la Cuba, ese gusano es un traidor. Buenas tardes Luciano, simplemente harán dos preguntitas. ¿Cómo ve el desarrollo de los pueblos de Latinoamérica en este siglo XXI? Se cambió todo, son 15 años que cambió completamente la situación. Antes estaba sola la gran resistencia de Cuba después de 1989 con el proceso democrático revolucionario de Chávez, de Evo Morales, de Correa cambió completamente. Esto contaminó también otros países de América Latina, no solo de la ALBA, pero también otros países que tienen un sentido izquierdista, por lo menos democrático, seguro y progresista. Yo pienso que hoy no se puede hablar de una América Latina como era 10 o 15 años atrás. Están problemas, obviamente, pero es una parte del mundo que está cambiando, que se pone fuerte la idea de la autodeterminación popular. Yo pienso que cada país tiene la su connotación. El socialismo de Cuba es diferente del socialismo bolivariano, el socialismo bolivariano es diferente de la revolución ciudadana o del socialismo comunitario. Cada país aporta muchísimo con su cultura, con su idea de la economía, de la política. La gran novedad de la ALBA es que no es un modelo único como era el CAME y la Unión Soviética. Son formas de transición anticapitalista y imperialista diferentes que van a respetar la cultura y la historia de su país. Una última pregunta, ¿en qué se puede diferenciar esta asociación, por llamarla de alguna manera, con el mercado común europeo? Yo no hablaría de una asociación, yo hablo ni de una alianza. Esta está diventando un tratado, esto era una alternativa, hoy es un tratado, está diventando un tratado, una forma institucional, el primero tratado, la primera área que se pone completamente en clave anticapitalista y antiimperialista. Por ejemplo, la área de los BRICS son antiimperialistas, pero no son anticapitalistas. Esta área tiene una gran posibilidad de transición al socialismo. Bueno amigos, aquí ha concluido la conferencia de Luciano Basapolo, dada en la Secretaría General de Iberoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!